¡Vamos! Con esta base, hace un par de cositas distintas. ¡Vamos! 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 Yo estoy más que preñado de emoción, con el caballo hicimos un trabajito, metimos las zapatas. ¡Vamos! 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 porque soy un fenómeno, yo no he logrado nada por mí este año que a Dios le ha dado una gana el valor cuenta con mucho corazón a quien le padeco en honor a la verdad, aunque la verdad quiera Michael, Michael, Michael rock, 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 rock sube esa barra, ya, ya, ya se cae el valor cuenta con mucho corazón el cielo por la mano no lo conecta bajo ese duro y vengo con el sancionetal la hora en la cumbre, ¿quién va a llevar? el valor cuenta con mucho corazón el cielo por la mano no lo conecta bajo ese duro ¿dónde está la gente que quería más? ¿dónde está la gente que quería amor? ¿dónde está los quejó hay que escuchar? ¿dónde está que para quitar el dolor? ¿dónde está la gente que quiere intentar? todo lo dicho y es una simple canción yo me siento tanto para edificar como para matar a toda una nación que tengo buena que no se quiere cantar y tengo buenos a la nueva generación con todos los que es la hora de ir a grabar en vez de promoverla todo el día no se rompen cada día y en cada producción no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día no se rompen cada día y en cada día ¡Vuelve a pasar! ¡Vuelve a pasar! ¡Vuelve a pasar! La canción que se llama Compañera, que es dedicada a mi compañera. Que vaya más unísono. Vamos, vamos, vamos. Una tormenta así que está azotando ahora la costa norte de North Carolina y está azotando la palabra nueva. Esto es algo totalmente endrofasmático. Hay una nueva. Me lo dijo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo dejaron ir? Papi, lo psicoásico. ¿Sabes qué significa? Que fluye. No me maté más con ese rencor, no me maté más con ese rencor, no me tiré más con la soledad, no hagas alianzas con el do. Más me motivó la noticia de que Gilbertito iba a grabar en el disco, que me puse a escribir y todo. Ahí está la letra. Lo que se llama este Grammy en particular, este premio, lo quisiera dedicar a la gente. A la gente porque no le he dedicado un premio, algo que simbolice. Es dedicárselo a todo aquel o aquella que haya comprado un disco mío en algún momento dado. Especialmente a los que compraron en honor a la verdad. Que fue el que ganaron. Estos son los extractos de France. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para beneficio de las personas que van a estar ahí, Jehová, y que tú no seas utilizando cada uno, Señor, y que el mensaje que queremos llevar, Señor, sea expresido a todas las personas que se van a dar cita hoy. En nombre de Jesús, amén. Vamos allá, gente. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos Pico? Estamos llegando al estudio de Cuco Peña para producir una canción que se llama Lo grande que es perdonar que voy a estar grabando junto al caballero a la leyenda vigente, divertido Santa Rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para volver a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, 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 vamos ahora. Cultura profética. Willy y yo nos vamos a sentar a analizar el panorama. Sin poner parámetros, pensando en todo el mundo. Sin poner parámetros ni geográficos ni sociales. Y que sea digerible para todo el mundo. Para el más grande, para el más chico, para el más pobre y el más rico. Y eso es rico. Puede ser una línea con eso. Cultura profética es más que una banda. Para mí cultura profética es un concepto. Con diferentes influencias. La más chico, obviamente, es el reggae roots. Pero yo considero la cultura una banda bastante expandida, por llamarlo así. Musicalmente hablando. De cultura profética, papá. Estamos bien con esto. Que poder trabajar con gas. Hace tiempo que se estaba cuajando algo. Nunca se terminaba de cuajar. Pero al fin yo creo que esta es la oportunidad. Y yo sé que esto va a parar. Ok, entonces... La parte... Ok, entonces déjame decirte algo para que tú... Lo cojas y le hagas un... ¿Cómo se llama? Un transpose. Porque lo sé tocarlo en su vapor. ¿Me te dice? Ok. Este... Soy un respuestas. Estoy muy muy seguro de que tú... Soy unик. Siu. Es que vale como tiempo. Es que lo está apurado. ¡Vamos! Eso me gusta. Está bien, pero con lo que hay... Estas con todas las partes... Llegamos hasta aquí. Oiga, se nos lleva... Mira, cuando se mezcla creatividad, flexibilidad, Humildad, humildad, bondad y amistad. Esas cinco. Y se puede crearte por lo que te salga. Los ritmos, pues la verdad como que nos lo inventamos ahí mismo. Por eso mismo es un hip hop, pero ligado con ópera urbana. Estamos grabando una canción que se llama Te Me Puedo Escapar, con cultura profética. Entonces yo, ya tú sabes, mirando, observando todo lo que yo tengo, esto es uno de los elementos que componen mi familia. Y como hay cosas que yo no quiero por las que ellos pasen, pero quiero proyectar en una canción, y eso es lo que estoy haciendo. Es como una conversación de un teenager y su padre. O lo que los teenager quisieran decirle a su padre y no se atraerlo. Yo lo que le estoy dando es una excusa para que ellos se expresen. Incluyéndolo a él o a ellos el día que yo me recueste y vea demasiado de televisión. Y no comparta como se supone que comparta un niño. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Papi, escucha por favor, mira que subí la nota si ni te has fijado. Esta tarde vi un honrón, pero no te vi en el parque y me sentía sola. De mi te acuerdas cuando fallo y me porto mal. Hey, yeah. Entonces que tengo que hacer pa' poder ganar. Hey, hey. Ya no me ignores más. Ya no me ignores más. No me ignores más. Ay, no me castigues más. No me castigues más. No me castigues más. Ay, no me tortures más. No me tortures más. No me tortures. Ay, que te me puedo escapar. No me siento tu consejo. ¿Por qué tanta frialdad? Si estamos en la misma casa. ¿Por qué te siento lejos? Ya no me quieres con mis panas del callejón. Oh, yeah. ¿Pero qué voy a hacer si no tengo tu atención? Hey, hey. Ya no me ignores más. Ya no me ignores más. Ya no me ignores más. Ay, no me castigues más. No me castigues más. Ay, no me tortures más. Ay, que te me puedo escapar. Ay, que no me ignores más. Ay, no me castigues más. Ay, no me tortures más. Ay, que te me puedo escapar. Oh, yeah. Shot. Oh, yeah. Shot. Shot. Oh, yeah. Shot. 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 Siempre ha habido curiosidad, y... la fama, el apoyo, el cariño. La verdad es que estamos más claros. La verdad es que estamos más claros, yo creo que hay más respeto. La provincia de Chiriquí La provincia de Chiriquí La provincia de Chiriquí Estamos en Panamá, todavía en Chiriquí saliendo para la ciudad de Panamá y esta noche tenemos show La provincia de Chiriquí ¡Muy bien! levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo, no tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen el killa, ok, esta canción no es pa pegarme más, lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más, me desahogo porque el mundo me provoca, me sale por los poros y me tapan esta boca y empiezo, por lo que me preguntaron, dico si ahora que vas a sacar que te tiraron, y hasta de tu vida personal hablaron, tu nombre usaron, un filósofo contigo se pasaron, yo les contesto que si llevo 15 años, cantándole en contra de las cosas que hacen daño, como pretenden que por una guerra tonta, de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra, tu crees que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darle clínica, pero mi letra no se tratan de eso, mi misión con la gente tiene mucho más peso, y no es que me guille de pastor, pero acepta que este género está fuera de control, todo es sexo, todo es violencia por competencia, y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia, también de los anuncios que se exhiben, como el de la cool life que dice el cuerpo te la pide, como diciendo mi veneno te hace falta, compra mi producto, tripella, brinca y salta, de ahí se fue un auspicio menos, pues cuando arranco viciando la verdad, no tengo freno, bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando, como lloro, si caigo me levanto. Hay una canción que se llama Mami que es dedicada a la vieja, que empecé a escribir en la cárcel, y la terminé fuera ahora, es una canción especial, o sea que tiene sentimientos, tiene sentimientos de diferentes épocas, la de cuando estaba en la cárcel y la de ahora, que la de ahora pues obviamente es más victoriosa, tú sabes, entonces va a estar como dividido en intensidad de sentimientos. Mami, como recuerdo cuando me mimabas, cuando pequeño, tú me enseñaste a darle a la vida un mejor diseño, y te encargaste de darme el cariño y la disciplina, oye mami, a pesar de los días en que no había dinero, tú me enseñaste a sentirme orgulloso y a ser sincero, y a no vivir de manera ilegal en cualquier esquina. Mami, tú fuiste como un ángel, fuiste la luz que acumulaba en mi temor, la que consolaba en mi dolor, pero te voy a ver, otra vez, otra vez, allá donde no necesitaremos sol, 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 allá donde la luz será la del amor, 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 donde ya no estarás cansada, donde ya no podrás sentir, cuando me llegue la hora nos vemos allí, oh sí, oh sí. Estamos saliendo ahora para Caracas. Hola caballero. ¡Bájense! Espera, bájense, esto es para México. Me dio el piloto. Llegando a Caracas de nuevo, y ahora sí que no hay quien me pare. Vamos a cantar, no vamos a llorar, no vamos a lamentar, treer, nada. Vamos a cantar, vamos a meterle duro. Me dio. ¡Cifo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos la palabra siempre!! ¡Vamos! 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 Siempre me ha ganado la mejor venta encima Vico es Coreina Un abrazo a Canaco, les quiero Les quiero Trabajar con Vico es más que un proceso Es adaptarse a una psicología Extremadamente diferente A lo que la sociedad insinúa Que es lo que piensa Él es totalmente un 360 En la cuestión de crear De parir un ritmo De nacer una creatividad Y yo creo que esos son De las cualidades número uno Principales Que catalogan A un artista De tan alta calidad Y de tan alto prestigio Como se llama Vico sí Están en el hotel Haciendo lo suyo Haciendo lo suyo en la lírica Porque el tipo Dice espérate Aquí estoy con el Vico Y aunque él siempre es el tipo Él es como yo Metódico A la hora de producir Y de crear Pero Pero él sabe que esto es un disco Que no es No es un disquito Un 20 de tubo Él sabe que esto es Aquí hay músicos buenos Aquí hay lírica buena Aquí hay una producción buena Y es un tipo Que en esa área es responsable Vamos a grabar Puede ser el segundo O el tercer verso Tengo con la lengua cal Y el derecho que tú quieras Yo lo tengo Para decir lo que me salga Esto es negocio Sin sentimientos Y digo la verdad Hasta cuando miento ¿Verdad? Negocio sin sentimientos ¿Ah? Negocio sin sentimientos Exacto Negocio como la verdad Este es D-I-E Y no olvide la D B-I-C-O Y no olvide la C Este es D-I-E Y no olvide la D B-I-C-O Ábrele paso A cualquier más duro la mete El tatarabuelo Papa repartiendo fuerte Con mi letra fogoneo Lo que en un tiempo Me tragué metadona Ahora es tu papá En el liriqueo ¿Qué tú te crees Que yo me voy a quitar? Contenta ¿Qué tú te crees Que yo me voy a rajar? Contenta ¿Qué tú te crees Que no la voy a montar? Pues aguanta esta bazooka Que la voy a esperar Yo no tengo que llenar Lo que tengo Lo tengo y ya Eso sí Una letra bien acepillada Sacabunda Cualquiera se lo unta Sin complejo Con los dientes Más virao que nunca La perro puya Cuando agarro la libreta Y ya un de Fit TV No llega ni a peseta Roncando Que si pido Que si flauta Pero cada vez que salgo Se le cae la paja Cada vez que me acerco Se cama Esto es pa' que vean Tieno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco Se cama Yo sigo en la mía Y cuidándome de los abuelos Palabras con peso Tirándome y cuidándome De los abuelos Que tú eres vieja guardia Ese es un mito Si cuando yo empecé Todavía tú jugabas Con vaquerito Y no nos nieguen Nene que me agito Hace hasta que yo Puse el fundamento En tus cosquitos No vengas cuando vengas Cuando vengas con los que vengas Si te guías Te pueden figar Como a Revenga A cada corrupto Le llega su montana Pana No hagas que te tumbes Nacana Cada vez que me acerco Se cama Esto es pa' que vean Tieno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco Se cama Yo sigo en la mía Y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco Se cama Esto es pa' que vean Tieno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco Se cama Yo sigo en la mía Y cuidándome de los abuelos Si algún tiempo A mí no me tumbó Ni la manteca Mucho menos Me tumbó la envidia Ni la feca Ahora con el DT Hago la dupleta El dúo que la tiene Más pesazo Y respeto Dando pela A capela Con el fango De la calle Bien pegado En mi suela Desde los tiempos De Pimpinela Dando tutoría Con mi propia escuela Pa' trabajar conmigo Consigue los cachimiros Yo los fío Cuadrame todo Y después los tiro Vamos a olvidarnos De los peces de colores Mis hijas No se alimentan con favores Lo mío anda Le meto como manda Mientras que muchos Solo buscan propaganda Ninguno puede Con mi sarana Navana Tirando la casa Por la ventana Cada vez que me acerco Se cama Esto es pa' que vean Tieno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco Se cama Yo sigo en la mía Y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco Se cama Esto es pa' que vean Tieno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco Se cama Yo sigo en la mía Y cuidándome de los abuelos Nos fuimos Ya Voy a decir algo Que no he dicho ¡Jují! Lo llevo en el mando siempre De verdad Dios les bendiga No me pregunten más Cómo estoy Nada más Observen Y ustedes juzguen ¿Ok? No quiero hablar más Del pasado ¡Jují! 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 Hoy vienes a decirme que te sientes bien Para un vivo ¡Jují! 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 Pero te ves delgado Y confundido Pidiendo dinero Por cada esquina ¡Jují! Yo no pretendo Dar tu largo sermón ¡Jují! No, 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 no Déjeme mal en ti Así de triste Vente Yeah, yeah ¡Jují! Hoy es muy grande Reacción Hay mucha lección Sí, sí, sí A ver si ese mundo Por fin Comprende ¡Jují! ¡Jují! Hoy vienes lo vienes Yo vengo con el proceso Para que en cuenta se entiende ¡Jují! ¡Jují! ¿Qué pasa con este Corro, no, Corro, no Lo quiero comprender ¡Jují! ¡Jují! Pero rico Como es paso Para que puedas entender ¡Jují! ¡Jují! Es un mensaje Ya bonito No me deja escanear ¡Jují! 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 que dispara a un cañón que es lo único que sale en la prisión tengo que a Fernando Palma pa' que se me ha matado que no es razón, mi amigo pues es un dictador anoche que salita a disparar y ahora dime cómo tú te vas a escapar si ya tú mismo junto a Dios voy a entregar esa inmigración que no podrás esquivar así que pago en fuego, pago en fuego, pago en fuego porque todos los caserillos necesitan la paz ¡eh! ¡oh! 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 que no afecta a ninguna muerte por la venta reina y recuerda a mí de lo que tu padre sufrió para que no te da nada todo a ti te odio recuerda a mí de la forma en que te crío eso te mata a la gente que ya no te sueño ¡oh! 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 yo vengo con el proceso para que puedas entender ¡oh! 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 te asume en esa que te amo y no lo dejes caer ¡oh! 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 yo vengo con el proceso para que puedas entender ¡oh! 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 yo vengo con el proceso para que puedas entender ¡oh! 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 es un mensaje de amor y no lo dejes caer ¡oh! yo vengo con el proceso para que puedas entender ¡oh! 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 es un mensaje de amor y no lo dejes caer Para las mujeres que no quieren entender Que lo que tiene dentro tiene que nacer Si tu patra cuando Para recortar a la luz El concepto que no puede estar sano ¿Cuánto es? No siento ¿Cuánto falta de tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar? ¿Qué para la gente que apaguejo? ¿Sé lo que hace destruir? ¿Lo que yo sé? ¿Para que muriese? Y yo no entiendo Lo que le ponen bajo Oye, racista ¿Por qué no se hace el amor? Yo no entiendo Yo no entiendo El mundo no podra ser De que tu vieja como un érico se vaya Y yo no soy De una posición social Oye, racista Y se lo quiere comprar Oye, racista Yo vengo a comer Pues yo para que muriese a entender Oye, racista Le dices Que el amor Y no lo dudes Caben Oye, racista Yo vengo a comer Pues yo para que muriese a entender Oye, racista Es un mensaje de amor y no lo tengas caer en los dos Hoy vengo a decirte que me siento bien Bien chévere Que ya no le soy fiel a la heroína Y la razón es que yo creo en un Cristo vivo Pues él siempre me ha dado la mejor medicina Y no es codeina Y vuelvo y te repito, no es un largo sermo No, 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 no La razón es poner un fuego que mi corazón enciende Eh, mi amor Hoy vengo a tu reacción Ya como yo Si, si, si A ver si de esa forma Por fin entiende Por fin entiende Gracias.